¡Hey, Beto! Somos y seremos siempre amigos y por siempre soñar y aprender a cantar y viajar hacia el mundo de diversión. ¡Higuita! ¡Ay, madre! ¿Me vienes a ayudar tantito? ¡No, no puedo! ¿Por qué? ¡Ay, porque no puedo! ¿Por qué no puedes? ¡Ay, es que no soy yo! ¿Vas al baño? Bueno, voy al baño. Y aquí te espero. ¡Ándale, ve! Nada más acuérdate de no cerrarla ya por dentro con llave. ¡Ay, qué bien! Porque acuérdate que esa chapa está dorada y si la cierras con llave ya no abre. Y te quedas encerrada. ¡Ándale, ve! ¡Sí, ya voy! ¡No le pongas llave! ¡No le voy a poner! ¡Ay, se me está ocurriendo una idea! ¡Ay, va a estar bien padre! ¡Ay, ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Muy bien! ¿Me ayudas? ¡Ay, amor! ¡Ándale, ven, mira, ven! ¡Ayúdame con las cosas acá! ¡Hay que guardar todo esto! ¡Sí! ¡Ándale, para que no estés de oquis y nada más ideando cosas! ¡Tú eres una niña muy traviesa! ¡Ya no estoy ideando nada! ¡Ah, que sí! ¡Ay, cómo sabes! ¡Los que conozco! ¡Muy bien! ¡Joder, me hace más que me tome mucho agua! ¡Me sorviene! ¡Y me guayaba! ¡Ay, cortame! ¡Está mucho del baño! ¡Ya lo monto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se me va a salir! ¡Ay, ay! ¡Ya quiero ir! ¡Ay, la fin! ¡Ay, pero la voy a poner al lado! ¡No vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Híjole! ¡No me acordé que la puerta no se puede abrir! ¡Sí! 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 ¡Ya me quedé cerrada! ¡Sí! ¡Sí! Mígelita, ahorita como ha estado lloviendo mucho, hay que revisar que no haya hierbas! ¡Ay, hay muchas hierbas! Es como a Z, no tiene agujeros, está todo el agua estancada, mira ¿Y qué se hace? Pues aquí es donde los zancudos vienen y ponen sus huevecillos y salen más zancudos ¡Sí! 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 ¡No! Mení como que se escucha algo, ¿no? Ay, no sé, no hay nada, yo voy como que hago la bomba de la diestra, no sé Mira, esta agua en la que hay que tirar, Miguelita, ándale, concéntrate, no te estoy oyendo lo que no debes, ándale Ya voy Ayúdame Vamos a tirarle el agua por acá ¿Para dónde? Por acá, esto lo debería estar haciendo Beto, esto son cosas de hombres Mira, aquí traigo un sacudo Peli, de verdad se escucha algo ¿Qué se oye? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Como que alguien está pidiendo auxilio, ¿no? ¡Auxilio! ¡Metené! 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 ¡Será la vecina! ¡Está encerrado! Pero no se ve nada ya, mira No, no veo nada, ¿quién sabe qué será? Quién sabe, ándale, vamos a seguir buscando hierbas ¡Ayúdame! ¡Aquí me voy a quedar para siempre, no se vale! ¡Aquí me voy a quedar para siempre! ¡Saca cuatro patas! ¡Ayúdame! 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 ¿Quién es? ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Eres un fantasma? ¡No, soy yo! ¡Miguelito de Meli! ¡Ah, Miguelito! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Híjale! ¡Es que me quedé encerrado! ¡Ayúdame! Ay Miguelito, ¿por qué? ¿No puedo? Mira, te estoy intentando, pero no se puede, que raro. Y esto me llamo, caray, pero siempre. Ay Miguelito, pues al menos si te andas al vallo. Ay, vallos, ¿dónde hacer? Y antes, haz algo de Gabely. Ay, ¿puedes consultar? Ay, puedes consultar a los bomberos. Ay, ¿para qué a los bomberos Miguelito, de veras? Y no le puedes consultar a mi mamá, o a alguien, o a Santa Cruz, a alguien que te ayude. Ay Miguelito, de veras, pues, voy a buscar a ver quién me ha ocurrido. Mira Miguelita, estas florecitas hay que cuidarlas mucho, le ponemos agua, un día sí y un día no, un día sí y un día no. ¿Y si tienen sed el día que no les echas? Pues es que para eso es guardar la humedad en la maceta, un día sí y un día no, porque si le ponen mucha agua, se pudren. Ay, ¿a poco Beli? Sí Beto, no salías. Ay, podemos plantar el búho. ¿Cómo que el búho? Sí, mira. El búho no se planta, eso es para espantar a los ratones. ¿Qué haces aquí Beto? ¿Cómo? Ah, pues es que ya se me olvidó. ¿Cómo que ya se te olvidó Beto? Ay, a ver, es que era de este... ¿A qué venías? Ay, era de alguien. Oye Beto, ¿me escuchaste ahorita unos gritos? Ah, dale, era de esos gritos. ¿Qué le pasó? ¿Gritos? Hablando de gritos. ¿De gritos? ¿Qué pasó con los gritos? No hombre, pues, Miguelito se quedó en el baño encerrado. ¿Cómo Beto? Que se quedó en cerrado, pero no vienes y me dices con esa tranquilidad. Ay Beli, es que me dio mucha risa. Esto, ese baño no sirve, si me cierra ya no abre. Ay, ¿un poco? Sí. Miguelita, te dije que no le pusieras llave. Ay, no le puse llave. ¿Segura? Claro. Miguelito, sí sabía que no le debes de poner llave. Uy. A ver, vamos a ayudar al pobre de Miguel. Ja, ja. Ay, no, hombre, no, hombre. Qué vergüenza, pobre Miguelito. Híjole, pues ya, ni modo, aquí me voy a quedar a vivir. Me tengo que acostumbrar y tengo que ahorrar rollo para que no se me acabe. Híjole, y si viene la bruja. Ay, qué miedo. Híjole, no. Ayuda. Híjole, y si viene, y si viene el palazo de la película. Ay, no tenía luz. Y si se va la luz. Ay, no, me voy a quedar. Sí, Dios. Y. A ver, venga, vamos a ayudarlo. Miguelito, estás bien. Híjole. Híjole, no la puedo abrir. A ver, a ver. Tranquilízate. Tranquilo, tranquilo. Mira, Miguelito. Tienes que moverla, a ver si se puede, al botoncito que está ahí. Empújale dos veces a ver si se abre. Es que está muy desesperado, Beto. A ver. Mira, otra vez. Tranquilo. Pícale dos veces al botoncito. Ajá. Ya le piste tres hasta ocho veces y no se puede. Es que saben que esta puerta ya no se puede abrir. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? Me va a regañar mi mamá. Tú fuiste la que le cerraste, Miguelita. No te hagas. Claro que sí, confiesa. Ay, yo también yo le cerré, pero pensé que nos iba a quedar tanto tiempo. Pues sí, porque ya no se puede abrir. Tengo que hablarle a un cerrajero. A ver, Miguelito. Mira. Tranquilízate. Le voy a hablar un cerrajero, pero se va a tardar un ratito. Está bien. Respira profundo y ya no llores. Está bien. Déjeme hablarle al cerrajero. ¡Un momento! A ver, déjame ver si contesta el cerrajero, Beto. Sí. Sí, buenas tardes, señor cerrajero. Soy Bel y la de Beto. Y la de Miguelita y Miguelito. Sí, la de YouTube. Sí, la de Perrón, Millito y Tortuga. Sí. Oiga, es que fíjese que tengo un niño encerrado en el baño. Podría venir a abrirle. Es que está descompuesta la chapa y no le podemos abrir por ningún modo. Ah, sí viene. Ay, te viene Beto. Bueno, aquí lo espero. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? Es de una hora, hora y media. Oiga, tengo al niño encerrado en el baño. ¿Se va a asar? Bueno, está bien. Aquí lo espero. Que va a ser todo lo posible por llegar antes, Beto. Ay, es demasiado tiempo. ¿Ves, Miguelita, lo que provocan tus bromas? Uy, ya no lo voy a hacer. A ver, ¿qué tal si fueras tú la que está encerrada ahí, asustada? Mejor ya no, ya no lo quiero hacer. No, pues ya no lo quiero hacer. Ya lo hiciste. Ahora vamos a esperar a que llegue el cerrajero. Vamos a hacerle con Pelito. Vale. ¿Estás bien? Sí. Mira, el cerrajero va a tardar un ratito. ¿Y cuánto? Pues, me dijo que como una hora, hora y media. ¡Es mucho! Ya sé. Ya sé que es mucho, pero... Pues, aquí me quedo contigo platicando. ¡Sí! ¡Me voy a quedar dormido! Pues, duérmete. ¿Pero dónde te vas a dormir? ¡Ya sé! No, mira, mejor vamos a platicar, ¿sí? ¡Está bien! Ah, mira, ya sé. Allá adentro hay unas conchitas. ¿Por qué mejor no te pones a contarlas? ¡Está bien! Dale, Miguelito. ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Una! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Ya sé! Mira, para que sepas que no estás solo. Aquí estoy, mira, pegada a la pared contigo. Es más, mira. Vamos a poner mi mano y tú la mano por dentro. Para que sepas y sientas mi vibra, que aquí estoy contigo. ¡Ay! ¡No ves! ¡No ves! ¡Estoy sintiendo la madera de la puerta! ¡Y! ¡Tú! ¡Pero te estoy hablando! ¡Aquí estoy contigo! ¡Está bien! ¡Ándale! Mira, tócale, tócale. ¡No estoy tocando! Entonces, vamos a jugar los toquiditos. Mira, yo toco una y tú tocas otra. ¡Eh! ¡Sí! Mira, dos. ¡Así! ¡Seguida! ¡Seguida, Miguelito! ¡Mira! ¡Ándale! ¿Ves así? ¡Sí! ¡Ahora tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, ¿verdad? ¡Ves que no estás solo! ¡Aquí estoy contigo! ¡Está bien! ¡Acá las perras aquí andan conmigo! ¡Mira! ¡Ya estoy más tranquila! ¡Ándale! ¡Cálmate, Miguelito! No pasa nada aquí. Voy a esperar contigo. ¡Cuéntame un cuento! Esta era una vez de una niña que su mamá le dijo que no le pusiera llave al baño y le puso llave adrede. ¡Sí! ¡Que soy un gran Miguelito! ¡Sí, Miguelito! ¡Tu hermano fue la que le puso llave adrede! ¡Ya! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Sí! ¡Dile para que la regañe! ¡¿Por qué?! ¡Me chocan! ¡Sí! ¡Para que te regañen grosera! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Uy! ¡No llega el cerrajero! ¡Mami! ¡Si ya salí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya te escuché! ¡Aquí estoy contigo! ¡Lo único que nos divide es una puerta! ¡No te preocupes! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Andale porque me manda el baño! ¡Tú vente el baño de arriba porque este baño está imposible de abrirse! ¡Aquí le puse el arbolito! ¡No! ¡Me toca el arbolito en el canal! ¡Perdón! 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 ¡Ya llegó el cerrajero! ¡Soy el timbre! ¡Señor cerrajero! ¿Qué es eso? ¡Aquí le cerrajero! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola señor! ¡Buenas tardes! ¡Aquí solicitaron a un cerrajero! ¡Sí señor! ¡Pásele! ¡Ah! ¡Ok! ¡Disculpe la tardanza! ¡Uy! ¡Pásele señor! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Es que tenía mucho trabajo! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Ahí miren! ¡En esa puerta! ¡Pero apúrese porque hay un bien cerrado y está bien asustado! ¡Miguelito! ¡Parde! ¡Ya llegó el cerrajero! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Aquí estáis presente! ¡Ok! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a abrir! Pues aquí usted no se preocupa, aquí traigo mi herramienta ¡A ver! ¿Qué trae ahí? Pues mira aquí traigo un peine y eso que creo que va a ser necesario ¿Y para qué es el peine? Pues para peinarme echar una peinadita ¡Ah! ¡Mirad! ¡El no trabaja despeinado! ¡Ándele! Usted no se preocupa, esto lo arreglo ¡A ver! ¡Mirad! ¡Es el pico del peinado! ¡Ay venidia! ¡Eso me ponía mucho de acá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Miguelito! ¡Ya le van a abrir! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Señor! ¿No te sudan mucho? ¡Me ponen mucho de nervios esto! ¡Señor! ¡Usted no piense que hay un niño adentro! ¡Usted piense nomás que va a abrir la puerta! ¡Todo pasa! ¡Todo con calma! ¡Ya! ¡Ya se limpa! ¡Ya! ¡Ya se limpa! ¡Ya! ¡Calmado Miguelito! ¡Ya voy! ¡Calmado! Pues que ya sepa los cerrajeros se tardan bien poquito en abrir ¡Ay! ¡Será nero! ¡Ya saló! ¡Listo! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¿Por qué no salen? Miguel ¡Ay pobrecito! ¡Está asustado! ¡Miren! ¡Híjala! ¡Qué guay! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¡Ya sal! ¿Pero por qué no sales? ¡Ya vente! ¡Es que no tengo miedo! ¿De qué tienes miedo? ¡Pues si ya estoy aquí contigo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Andale! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ya nos van a arreglar la chapa! ¡Andale! ¡Pásale! ¡Ya sal! ¡Ja, pa' salen! ¡Miren señor cerrajero! ¡Era el niño que estaba atapés! ¡Atorado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias señor! ¡Gracias! ¡Gracias señor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! De nada Miguel me puede ayudar! ¡Gracias! Ya ya Miguel! Ya ya ya.. Tranquilo ¡Tranquilo! Déjame ir a despedir al señor y pagarle y ahorita platicamos con tu hermana ¡Sí! ¡Andale! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, le pide con que tenga mucho cuidado con esos niños ¡Vamos a muchas veces! ¡Ojalá que sí lo saquen! ¡Ay, pero ahora qué le van a decir a mi mamá! ¡Me va a regañar! ¡Me va a castigar hasta! ¡A lo mejor me castigo un año! ¡Ay, no! Pues bien me decido que te lo tienes Porque yo te dije muy claro, Miguelita ¡No le pongas seguro porque ya no abre! ¡Ay, perdón, Amelie! ¡No pensé que llegara tan lejos! Pues ya ves, mira cuánto tiempo estuvo el pobre de Miguel ahí ¡Casi dos horas encerrado! ¡Ay, Miguelito! ¡Discúlpame! ¡Pero no le digas a mi mamá! ¡Hija, está bien! ¡No le voy a decir! ¡No, Miguelito! ¡Yo le voy a decir a tu mamá lo que hiciste! ¡Claro que sí! ¡Esto no puede pasar otra vez! ¡Claro que sí! Si lo hiciste adrede, asume tus consecuencias Y si te van a castigar, pues ni modo ¡Que te castiguen! Bueno, ya ni modo ¡Por maldosa! ¡Ya no lo voy a hacer! ¡Ya no lo voy a hacer! Pide una disculpa a tu hermano ¡Discúlpame, Miguelito! Por dejarte en el baño como una hora y media ¡Por dos horas! Bueno, por dos horas ¡No te preocupes, Miguelita! Yo te quiero mucho y te perdono ¡Ándale, abrácense, abrácense! ¡Abraza a tu hermano! ¡Abraza a tu hermano! ¡Abraza a tu hermano! Pero como quiera, Miguelita, va a estar castiga ¡Otra vez! ¡Castiga! ¡Uy! ¿Y qué le vamos a poner, niños? ¡Una tacha! ¡Gorda! ¡Tacha gorda, Miguelita! Por andar haciendo esas cosas, ponele bocía y ventaja ¡Está bien! ¡Me la merezco! ¡Sí se la merece! Niños, si les gustó el video, compártanlo con sus amigos Denle manita arriba y síganos en todas las redes sociales ¡Este es el show de Beli y Beto! Visita la tienda en línea de Beli y Beto Y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo www.belibeto.com ¡Woohoo! Beto y yo ¡Woohoo! Chiquillos, entren a belibeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México Y Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad Mándanos un mensaje a belibeto.com Y muy pronto estaremos con ustedes ¡Woohoo!